Las cifras son bastante sencillas. El total del financiamiento público para educación superior destinado a las llamadas ayudas estudiantiles, en este momento, en este presupuesto, es un billón y medio de pesos. Es decir, un billón es un millón de millones, es un billón y medio de pesos. Eso es lo que se está entregando en este momento. De los cuales se entrega medio billón ya a gratuidad, y un billón a becas y créditos todavía. Ahora, las instituciones privadas reciben la mayor parte de este billón. Las instituciones públicas reciben medio billón. Pero las instituciones privadas quieren seguir recibiendo en forma de becas y créditos el financiamiento público porque no lo rinden cuenta nadie. Porque como es una suerte de compra-venta, se supone, entonces no lo rinden cuenta el estudiante. Bueno, pero el estudiante, ¿qué puede reclamar? Entonces, lo que se necesita hacer es lo mismo que se hizo con el medio billón de que ya pasó gratuidad, es pasar todo, terminar con las becas y los créditos, el famoso CAE, tristemente famoso, y pasar todo ese dinero a gratuidad. Y con eso es posible, hoy día, financiar la gratuidad de la mitad de los estudiantes de educación superior.